Señor Never mind, you feel it Every day, every night All over you Paradise, ready girl Rendez-vous sur la costa del sol Rendez-vous sur la costa del sol Let's go Rendez-vous sur la costa del sol Rendez-vous sur la costa del sol Rendez-vous sur la costa del sol Señor, Señor Close your eyes and let it in Oh, oh, oh Sangria, beceptive Se hace la vida Oh, 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 Señor Señor, Señor You can dance forever, dance Oh, oh, oh You can tune on over Every day, every night All over you Paradise, ready girl Rendez-vous sur la costa del sol 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 Let's go Rendez-vous sur la costa del sol Rendez-vous sur la costa del sol Rendez-vous sur la costa del sol ¡Bienvenidos a Málaga! ¡Entra con nosotros al calor! Every day, every night, all over you, all of us, ready girls. Jonte, fu, su, la costa del sol. Jonte, fu, su, la costa del sol. Jonte, fu, su, la costa del sol. ¡Let's go! Costa del sol, costa del sol, costa del sol. Jonte, fu, su, la costa del sol. ¡Let's go! Costa del sol, costa del sol, costa del sol. Costa del sol, costa del sol, costa del sol.